¿Qué pasa, Diego? Diputada, muy buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la emisión de gases tóxicos a la atmósfera es una de las principales causas del cambio climático. Fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente. En este contexto, el cuidado del cambio climático a través del medio ambiente debe ser una prioridad. Como país, como sociedad, tenemos la obligación de tomar las medidas pertinentes a fin de generar ahorros de energía, tanto en la industria, pero particularmente en las viviendas. Ya que estas últimas representan más del 80% del total de usuarios de energía. Principalmente de energía eléctrica y de gas, el uso racional de la energía representa la mejor opción para reducir en el corto plazo las emisiones de gases que causan el calentamiento global. Es urgente la necesidad de adoptar en las viviendas sistemas que optimicen el uso de aguas recicladas o de lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía y el calentamiento del agua, como los basados en celdas fotovoltaicas, y también considerar aspectos como la orientación, ventilación, aislamiento térmico y acústico, así como el sombreado adecuado. El uso de las tecnologías ahorradoras de energía comenzó en México años atrás. En las administraciones pasadas se inició en el 2007 el programa Hipoteca Verde, a través del cual el Infonavit permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas. Los criterios ecológicos para estas viviendas incluyen mecanismos como calentadores solares y ahorradores de agua. Asimismo, con el programa Esta es tu casa, operado por la CONAVI, se ha promovido también un manejo eficiente de las energías en los desarrollos habitacionales para mitigar los efectos del cambio climático. No obstante, la existencia de estos programas urge fortalecer el marco jurídico de la vivienda, a fin de generar instrumentos de valor para favorecer la construcción de nuevos desarrollos habitacionales con criterios de sustentabilidad e iniciar un proceso de corrección paulatina de los patrones cualitativos del crecimiento del parque de vivienda en nuestro país. Las ventajas de las viviendas que incorporan criterios de sustentabilidad ambiental son muchas. La reconversión del parque habitacional con características verdes contribuye al cuidado del medio ambiente y significa una mejora en el gasto familiar. Porque al adquirir este tipo de casas, obtienes ahorros derivados de un menor consumo, por supuesto, de luz, agua y gas. Así mismo, pese a lo que se crea, las ecotecnologías tienen un costo ligeramente mayor que la vivienda tradicional. No todo es alta tecnología, celdas fotovoltaicas y doble vidrio. La arquitectura bioclimática, que implica simplemente que la orientación de la vivienda sea la adecuada o que se designe correctamente donde se colocan las ventanas, pueden evitar la colocación del aire acondicionado, lográndose un importante ahorro de energía. Es indispensable que las viviendas que se construyan en el país privilegien el uso de ecotecnologías para el ahorro de energía y agua como calentadores solares, aislantes térmicos en los techos y en los muros, lámparas compactas, fluorescentes, llaves ahorradoras y regaderas con obturador, dependiendo de la región bioclimática en la que se ubique la vivienda. Por lo anterior, en Acción Nacional, consideramos pertinente la adición del artículo 71 de la Ley de Vivienda, a fin de promover el uso de ecotecnologías en las viviendas, y exhortamos respetuosamente a las compañeras y compañeros diputados a votar a favor de este dictamen. Así, resulta necesario redoblar esfuerzos para promover que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen ecotecnologías a fin de lograr el uso eficiente de la energía, colocando a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable. Compañeros legisladores, propuestas como la que hoy se someten a discusión, promueven el cuidado del medio ambiente y también protege la economía de las familias mexicanas. Se fortalece, por supuesto, la política de desarrollo habitacional, que debe ser una prioridad nacional para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. Compañeros diputados, sometemos a su consideración y pedimos el voto a favor del presente dictamen, no sólo por el bien de esta nación, sino por el de las futuras generaciones. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.